Música Temida por muchos por ser el árbol preferido de la diaforina cítric, un insecto que transmite una bacteria la cual disminuye prematuramente los rendimientos de los cítricos, enfermedad conocida como wangombling o dragón amarillo, investigadores colombianos hallaron en la swingla glutinosa grandes ventajas fungicidas para el control de casi una docena de hongos, los cuales afectan a una gran variedad de cultivos. Es hospedero de una de las enfermedades de los cítricos, pero nosotros a raíz de las observaciones que teníamos de que la planta es muy resistente, hemos convertido ese problema en una oportunidad de pertenencia a la familia también de los cítricos y es una planta que puede durar 30, 40, 50 años. Aunque es originaria de Asia, la swingla, conocida también como limoncillo ornamental, es quizá la cerca viva más popular entre los campesinos colombianos debido a su rápido desarrollo que no supera los cinco meses y su resistencia y durabilidad, la cual permite separar espacios de cultivo y hasta ganaderías. Es una planta que no es atacada por insectos y no es atacada tampoco por hongos. ¿Cómo no le pasaba nada? Inclusive, ¿cómo les daba enfermedades a otras plantas? Y a esta no, estando en el mismo ambiente. Y se empezó a estudiar y a hacer pruebas hasta detectar cuáles eran los metabolitos que producían esa protección a la planta. Se concentró en los metabolitos y se sacó un producto para la protección de cultivos. El desarrollo ideal de la swingla se da en suelos que no superen los 1,500 metros de altura. Las propiedades fúngicas de la planta controlan más de nueve variedades diferentes de hongos. Podemos controlar en rosas, en mildeo polvoso, en ornamentales en general botritis, en fresa, uva, mora, arándanos, frambuesa, podemos controlar botritis, en arroz, pues, gaenomises, arocladion, en general manchado de grano, en gulupa, maracuyá, granadilla, curuba, podemos controlar roña, cladosporion, en aguacate, antragnosis, en mango, en zapallo también antragnosis, en banano podemos controlar también cigatoca negra. La swingla ya procesada controlaría también hongos en hortalizas, cultivos de lulo, tomate y papa. De la planta solo se aprovechan las hojas, las cuales son sometidas a un estricto protocolo de secado antes de ser llevadas al laboratorio para su respectiva elaboración como bioinsumo. Cortamos los árboles de swingla, ubicamos las ramas para que empiecen a deshidratarse. Dura un día, se colocan las hojas donde permita el proceso de deshidratación y estas hojas las llevamos a un nivel de humedad óptimo que necesitamos, que puede estar entre los 13-17% de humedad. Ahí duran más o menos 8 días en condiciones buenas. Si hay una temporada de lluvia puede demorarse 18 o 15 días dependiendo de la intensidad de las lluvias. De ahí después se deshoja, ahí puede demorarse otros 3 días, 4 días mientras termina de secarse y después se empaca y es transportada a las bodegas y ahí las almacenamos para la producción. Normalmente puede demorar 15-20 días ese proceso total y tener las hojas listas para la formulación de producto. El descubrimiento revoluciona la fabricación de bioinsumos en el país, no solo por la cantidad de hongos que se pueden controlar, sino por el impacto social y económico que mediante la suinglia se podría generar. Tenemos una proyección de más o menos 800 toneladas de hoja de suinglia para los próximos cuatro años, lo cual vamos a necesitar más proveedores, enseñarles y volverlos empresarios en esta actividad. Rendimientos y pocas labores culturales son las otras ventajas que ofrece la planta, la cual se puede cultivar en diversas zonas del país. Más o menos un árbol puede dar entre 2 y 3 kilos de hoja, puede crecer en casi todo el país, desde el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, el Tolima, hasta aquí en Antioquia. Es una planta muy agradecida. No necesita fertilización, más sin embargo nosotros vamos a empezar a hacer pruebas de bioestimulación y de fertilización a ver cómo reacciona. Según cifras de la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, la producción de insumos de síntesis química ya genera 66 mil empleos en el país, cifra que se podría triplicar mediante la fabricación de bioinsumos, es decir, de extractos que sacados de plantas protejan a otros cultivos contra plagas y enfermedades. Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Industriales ANDI,